¡Viva las noticias! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Evacuación! ¡Evacuación total! ¡Evacuación, evacuar, evacuar aquí! ¡Mira, mira, mira! Hubo un cráter ahí arriba. ¡Un cráter! ¡Un cráter! Tuvo que haber sido que se desfondó Casa Máquinas. ¡Por Dios santo! ¡Vámonos! Vámonos Vámonos, vámonos Que evacuar Se desfondó cazamáquinas Se desfondó Mira, mira como sigue cayendo allá Tenaz Se está viviendo aquí Viva las noticias